Música Julio Julio Lulu gal Wool Saturn ¿Dónde? Dot en cara para celebrar Donde va el papé Sí, ahí, ahí Donde va el papelito Rápido, rápido Y me va a caer Vlog Rápido 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 Capitán R Capitán L Ahora sí Ahora sí Vamos 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 ¿ıyorum?, ¿Vamos? ¿ seriousness? El Capitán L contra el Recifón El Capitán L contra el Recifón